Desde hace aproximadamente dos semanas, el programa Visión Matinal, que se transmite de lunes a viernes por el Canal 3 de Visión 3000, de 7 a 9 de la mañana, se ha mantenido entrevistando a los candidatos que aspiran a diferentes curules en la provincia de Peravia, en tanto que este viernes 17 de mayo se contó con la participación del presidente de la Junta Municipal Electoral Baní, Rafael Aquiles Rivera. Al inicio de su intervención, Aquiles destacó que la Junta Central Electoral ha seguido un cronograma que la Junta Municipal que preside ha cumplido a cabalidad, por lo que puede garantizar que el montaje del proceso electoral está prácticamente listo. En ese sentido, habló sobre el montaje de los equipos. El día de mañana, en la mañana, es el día que se van a distribuir los equipos, las valillas que se van a ser llevadas a cada uno de los recintos electorales, para ser usados el domingo. ¿Los equipos también se van a instalar mañana? Sí, en el día de mañana, en la mañana, a partir de las 8 de la mañana, todos los vehículos van a estar siendo conducidos a cada uno de los recintos, con sus respectivos equipos que van a ser utilizados y las valijas también. Esos equipos, esas valijas, desde ese momento va a quedar, va a la custodia de la policía electoral. Explicó Aquiles que sostendrá una reunión con el procurador fiscal titular en Peravia, el general encargado de la policía electoral, los delegados de partidos y de recintos, a los fines de que cada uno conozca su rol y no salga de este. Igualmente dijo que las personas no podrán estar dentro de los recintos luego de haber ejercido su voto, ni frente al mismo. No obstante, destaca, habrá un perímetro donde los ciudadanos y activistas políticos podrán estar. En otro orden, habló sobre el proceso que se ejecutará para que los internos que califiquen puedan realizar el voto, destacando Aquiles que este particular está siendo manejado exclusivamente por la Junta Central Electoral, por la delicadeza del mismo. La votación de los internos, los internos que van a tener que votar, la Junta Central Electoral que tiene estricto control sobre eso, por su delicadeza. Sobre el proceso de las actas, especialmente a nivel presidencial, además de digitar y enviar ordinariamente, se escaneará la manual y entregará a los representantes de partidos. Primero, que una vez terminado el proceso de votación, se comience con el escrutinio del primer nivel, nivel presidencial. Cuando se termine con el nivel presidencial, seguiremos entonces con el nivel senatorial y terminaremos con el nivel de los diputados. Si hay algo nuevo en el proceso de votación y de tramitación de los votos, es que ahora, después que se termine todo el proceso de transmisión de los votos, el acta, es decir, el borrador del acta manual, en el nivel presidencial, se va a escanear, es decir, sin digitar, se va a escanear... Tal como se llenó... Tal como se llenó... Tal como se llenó manual. Bien. Ese es un dato importante. Se va a escanear y se le va a entregar una copia a cada uno de los representantes políticos. Ya. Porque algunos sectores sentían jarequemores, sentían inseguridad de que en el proceso de digitación pudiera haber una que otra trama para que los resultados no salieran como tal que ha hecho la Junta. Ustedes tienen esa preocupación, vamos a mostrarlo en uno de los niveles. Intentó que sobre las denuncias y actividades irregulares, Aquiles informó que hay espacios habilitados para estos fines, con la salvedad que se debe tener pruebas contundentes. Generalmente, en el Palacio de Justicia tienen lo que tiene que ver con las oficinas de la Fiscalía. Ahí van a... Tienen de manera permanente una comisión de fiscales para recibir las denuncias y querellas sobre los delitos electorales. Lo que pasa es que como es una figura nueva, todavía no hay cultura de la población, ni siquiera de los partidos, para poder llevar a la Fiscalía pruebas contundentes de delitos o de crímenes que se cometen. Porque no pueden ser denuncias alegres, tienen que tener un sustento. Claro, porque eso es obvio, eso es de sentido común. Tú no puedes decir que fulano es porque tú digas. Así es, claro. Tienes que presentar pruebas. Entonces, todavía no hay esa cultura. Y entonces nosotros tenemos que de alguna manera romperla. Tenemos que comenzar ahí, mira, fulano compró 10 cédulas, pero yo lo tengo grabado ahí. Vamos a llevarlo, aunque sea después de las elecciones. Finalmente, invictó a la ciudadanía a ejercer este próximo domingo 19 de mayo su derecho al voto, el cual también se convierte en un deber. Sería penoso que después de que tantas generaciones hayan hecho tanto sacrificio y tanto esfuerzo, porque nosotros podamos ir libremente a votar, a escoger los candidatos de nuestra preferencia, los que van a administrar nuestra riqueza, que entonces no hagamos uso de ese derecho, de ese privilegio, que es un derecho, es un deber, pero yo le agrego, es un privilegio. De manera que yo exhorto a la población que haga uso del privilegio de ir a votar, porque eso significa que el sistema democrático de la República Dominicana es fuerte y nosotros vamos a estar en el ojo del mundo. Entonces vamos a decirle al mundo que el sistema democrático de la República Dominicana es sólido y fuerte.